Seguimos bailando cumbia calle Gila, así, escuchá Opa! Que, que, que? Vamos, para Matías Baldy, vamos Mati Estás fascinándome, yo calentándome No te me hagas la piola, te voy a caer Seguí bailándome, seguí meñándome Que este puñal también duro contra la maría Estás fascinándome, yo calentándome No te me hagas la piola, te voy a caer Seguí bailándome, seguí meñándome Que este puñal también duro contra la maría Vamos los pibes Eh, 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 eh Eh, eh, eh Y esto es fiesta, caché Vamos los pibes, la vamos quitando Y la pistana llena y la pibas bailando Vamos los pibes, la vamos quitando Y aquí no sepa más una tibia ¿Dónde está la pibas cumbiera? ¿Dónde está la pibas cumbieras? Le levanté la mano bien arriba y ya se vea ¿Dónde está la pibas cumbiera? ¿Dónde está la pibas cumbiera? Le levanté la mano bien arriba y ya se vea Donde está mi mano con piedra donde está, ahí que levanten la mano, ven arriba y pásale. Y donde está mi mano con piedra donde está, donde está, y levanten la mano bien arriba, más arriba y con las palmas, y con las palmas, y con las palmas arriba, palmas arriba. Y dale loco, y esos putes me chesquira, y que que, se baila, pero con un poco, con los pasas de la vereda, de la calle, de la calle. Sonando el río, el río, el río, el río, el río.